Te escondas, la muerte va a llegarte. Son entrenados para matar. Todo para los sapos. Niños jugando a ser asesinos. Niños con la inocencia corrompida por el AMPA que los utiliza para salir impunes de sus pechorías. Dura realidad que busca ser combatida desde el Congreso. Todo chivolo nomás. Todo chivolo. El crimen siempre parece estar un paso por delante de la ley. Muchas veces organizaciones criminales utilizan a menores de edad para ejecutar sus más sangrientos delitos. Escolitas del mal donde adolescentes son sus aplicados alumnos. Cálmate, levanta tu polo. ¿Dónde está lo que has tenido hoy? Enséñame lo que has tenido. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué andas con eso tú? Sin embargo, una propuesta del congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, plantea endurecer las penas y sancionar como adultos a menores que desde los 16 años estén implicados en actos criminales como homicidios, sicariatos, robo agravado o extorsión. Las lágrimas que tienes en el mundo de Lampa es un muerto. Tienes varias lágrimas. Una iniciativa con la que menores delincuentes podrían ser sancionados hasta con cadena perpetua. Los menores infractores de ahora ya no son los menores infractores de antes, cuando se hicieron estas normas. Entonces, el Estado y la sociedad también tiene derecho a resguardarse y protegerse frente al incremento de una criminalidad cada día más violenta. Observe a este menor. No tiene ni cinco años y ha cambiado los juguetes por las armas. En su inocencia no mide el peligro, pero es aplaudido por su familia y en especial por su hermano mayor, quien con solo 16 años es uno de los sicarios más despiadados del Callao. ¡Bum, bum, métene! ¡Bum, bum! O la gracia es que te ha apuntado a la cabeza, porque ahí me has agachado en la cabeza, porque si te apuntas en el pecho sí o sí te he casado. Y es que según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, los tiempos han cambiado y la edad es solo un número, pues estos menores adoptados por el crimen tienen la suficiente capacidad para discernir entre el bien y el mal. Pero además yo creo que ahora los menores infractores, ellos mismos tienen capacidad de organizarse, ya no necesitan recurrir a personas mayores. Uno de los casos más representativos es sin duda el de Alexander Pérez, alias Gringacho, el sicario más joven y sanguinario del país, quien con tan solo 13 años comenzó a impulsionar en el mundo del plata plomo muerte. Se cree que Gringacho fue reclutado por un escuadrón de aniquilamiento desde que tenía 12 años. Gran parte de su familia pertenecería a las temibles bandas delincuenciales que causan terror en Trujillo. Pero otro de los problemas que surge con esta propuesta de ley que ya ha sido derivado a la Comisión de Justicia para su debate es nuestro pobre sistema carcelario. Para llevar a la práctica estas iniciativas, el sistema carcelario cumple un rol fundamental. Desgraciadamente el sistema carcelario en nuestro país está totalmente colapsado. Para algunos expertos la medida es insuficiente. Después de aprobarse la norma, los delincuentes buscarían ahora menores de 14 o 15 años para hacer el trabajo sucio. Lo cierto es que solo en la primera mitad del 2023, más de 2.800 adolescentes entre los 12 a los 17 años fueron intervenidos por violar la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!